Secretos de la Fórmula 1 Quien quiera que seas en la Fórmula 1, hay mucha otra gente, tan buena como tú, cuyo único objetivo en la vida es destruirte Estamos todos allí dentro, peleando por un único premio, es una lucha sin cuartel Para poder ganar un buen carro, un buen motor, buenas llantas Esta es una industria que está nadando en dinero, absurda y también escandalosamente No es requisito ser un inadaptado social para triunfar en la Fórmula 1 No, pero probablemente dé a uno esa diferencia sobre los demás Cada año, 11 escuderías de Fórmula 1 corren 17 carreras en 5 continentes Este deporte mueve 3.000 millones de dólares al año La competencia es feroz Los mejores ingenieros del mundo luchan por una ventaja que se puede medir en milésimas de segundo Los autos de Fórmula 1 están diseñados y construidos al límite de la tecnología La que es tan secreta como los proyectos militares más avanzados Los conductores de Fórmula 1 son celebridades mundiales Las escuderías explotan su altísimo perfil para atraer auspicios corporativos enormes El dinero que aportan es devorado por la necesidad de mejorar los autos semana a semana En este medio implacablemente competitivo, nadie puede permitirse quedar estático Las escuderías británicas han dominado la Fórmula 1 en los últimos 40 años La escudería italiana Ferrari es la otra que ha tenido algún éxito sostenido La intensidad de la Fórmula 1 es casi bélica, una bélicosidad tecnológica por cierto La mentalidad británica es mejor en este sentido que cualquier otro país europeo Y eso bien puede ser inapropiado, pero es un hecho absoluto y categóricamente cuantificable Simplemente puede decirse que lo hacemos mejor Pero los británicos no siempre lo han hecho mejor Ningún equipo puede ganar carreras de Grand Prix sin disciplina, dinero y atención a los detalles Esta dura lección fue impartida por las grandes escuderías alemanas de los años 30 Introdujeron profesionalismo a un deporte que hasta entonces solo atraía a caballeros aficionados Las flechas de plata de Mercedes Benz fueron el orgullo de la Alemania de Hitler Hitler estaba obsesionado con demostrar que la nación alemana era mejor en todo Y vio una oportunidad de demostrar lo buenas que eran la ingeniería, la organización y la administración alemanas Compitiendo en carreras de Grand Prix como las de entonces Permitiendo a la Mercedes Benz producir automóviles muy avanzados mediante importantes subsidios Yo solía observar a los Mercedes Benz en 1937 y 1938 Y eran enormemente espectaculares Eran ruidosos, rápidos, dramáticos, pero no eran competitivos Es decir, en todas las escuderías Mercedes terminaba 5 minutos antes que los demás Estaban en un nivel completamente diferente Los Mercedes Benz W154 destruyeron a sus rivales en el Grand Prix de Trípoli de 1938 Dotados de motores supercargados V12 de 3 litros El éxito de Mercedes Benz dependía de la genialidad organizativa de este hombre Con su sombrero Trilby y su sillón El director de escudería Alfred Neubauer era una figura clásica en los boxes Durante la Primera Guerra Mundial organizó las nuevas unidades de artillería motorizada del ejército austríaco Con las flechas de plata perfeccionó un sistema de señales de mano y bandera Para comunicar información a sus conductores durante la carrera Creo que cada escudería de Fórmula 1 aprendió de lo realizado por Mercedes Todas son realmente muy parecidas a lo que era Mercedes en los años 30 Con todo justificado, todos los riesgos reducidos Cada uno conoce exactamente su función Como puede verse en las paradas de boxes organizadas tan brillantemente Eso fue inventado por Mercedes hace 70 años Neubauer observaba mientras el enorme auto de Herman Land recargaba combustible y cambiaba neumáticos Una de las flechas de plata de hoy, un McLaren Mercedes Permanece inmóvil tan solo 7 segundos En 1938 todo era mucho más lento Con una ventaja de 13 minutos sobre el más veloz de los Alfa Romeo italianos Herman Land tenía tiempo de sobra Aún así, un error excepcional podría haberle costado la carrera ¡Pasa, pasa! O tal vez su vida Desafortunadamente para Mercedes Benz y para el resto de Europa Las ambiciones de Hitler detendrían las carreras de Grand Prix luego de la temporada de 1939 Pero no antes de que las flechas de plata establecieran límites nuevos El asunto era si alguien podría igualar su desempeño Antes de la Segunda Guerra Mundial Las escuderías alemanas dominaron las competencias de automovilismo Mercedes Benz, encabezada por su director Alfred Neubauer Había establecido los parámetros de profesionalismo que definen las escuderías actuales de Fórmula 1 Con Alemania en ruinas, después de la Segunda Guerra Mundial La industria automotriz británica decidió asumir el papel protagónico que antes era de Mercedes Benz El BRM de litro y medio no es solo el nuevo motor de carrera británico Es el producto de más de 160 empresas británicas de manufactura sin escatimar gastos El plan, restaurar el prestigio británico en competencias mundiales Y se espera que el nuevo BRM entre en acción en 1950 El ambicioso proyecto BRM era producto del aristócrata conductor Raymond Mace Su inspiración surgió de Alemania Al terminar la guerra, los aliados saquearon la pericia técnica alemana Mientras los americanos empleaban científicos alemanes de cohetería Los británicos decidieron robar la fórmula alemana para el éxito automovilístico En 1948, la oficina de prensa de su majestad Publicó un informe secreto creativamente titulado Investigación del desarrollo de autos de carrera de Grand Prix alemanes Entre 1934 y 1939 Estos serían los parámetros del BRM Pero el BRM sería un comienzo falso No es sorprendente que parezca una versión más pequeña del Mercedes W154 Pero con un motor supercargado B16 de un litro y medio Era técnicamente muy complicado Para peor, Raymond Mace no era Alfred Neubauer El proyecto BRM no tenía objetivos claros Y en última instancia se convirtió en una vergüenza pública El BRM era dirigido por personas que no comprendían que el gran objetivo era ganar carreras Técnicamente tenían ideas maravillosas Construyeron un auto muy sofisticado tecnológicamente Pero simplemente nunca funcionó El drama de la corrida de último momento del BRM para entrar en la Grand Prix Internacional Mantuvo al público en suspenso hasta el momento de la largada A pesar del entusiasmo de sus seguidores El BRM no pudo largar debido a fallas de transmisión Cien mil admiradores quedaron desilusionados Claramente los británicos no eran buenos para las carreras auspiciadas por la industria Esta no sería la manera de ganar 1954 Alfred Neubauer y su equipo Mercedes-Benz regresan a las carreras de Grand Prix Las flechas de plátano han perdido su ingrediente secreto Tenían todo lo que el BRM no tenía Aerodinamia y gran eficiencia de punta a punta El regreso de Mercedes-Benz era símbolo de esperanza para un nuevo país Alemania Occidental En una sola temporada la escudería nuevamente dominó las pistas En el Grand Prix de Inglaterra de 1955 Mercedes-Benz ocupó los cuatro primeros puestos Sterling Moss fue el primer inglés que ganó en su patria En la nueva era de la Fórmula 1 La escudería de Neubauer de nuevo parecía imparable Pero una vez más la tragedia puso fin a su dominio Mercedes-Benz anunció su retiro de las competencias automovilísticas al final de esa temporada Unas semanas antes la escudería fue sacudida por el peor accidente de la historia del automovilismo En la carrera de las 24 horas de Le Mans un Mercedes-Benz chocó con un auto más pequeño al entrar en los boxes El Mercedes-Benz fue lanzado hacia el público Murieron más de 80 personas Mercedes-Benz no retornaría a las competencias por más de 30 años Con el retiro de los alemanes Los italianos recuperaron el liderazgo que habían perdido con el regreso de Neubauer A pesar de no tener la disciplina de Mercedes-Benz Los italianos triunfaban con diseños brillantes de motores livianos Si alguien hubiese anticipado a comienzos de los años 50 Que Gran Bretaña emergería como centro del automovilismo deportivo 10 años más tarde Se habría pensado que era una predicción absurda Ya que era una industria muy pobre En cambio en el centro estaba Italia Los italianos continuarían ganando Concentrando sus esfuerzos en la generación de potencia Entonces los británicos buscaron nuevas tecnologías Gran Bretaña era el centro de la industria de la aviación Y la importancia de esa industria sumada a su vertiginosa caída Significaba que había mucha gente suelta Con una preparación que ningún otro país europeo podía igualar en ese momento Había muchos aerodinamistas y algunos ingresaron al automovilismo Y esto le dio a Gran Bretaña una enorme ventaja sobre Italia Donde no había ningún antecedente aeroespacial Lo que importaba era el chasis y la aerodinamia Y el motor se convirtió durante toda una era en algo relativamente secundario Para fines de los años 60 Las escuderías podían comprar motores de serie confiables a compañías como Ford Y cajas de cambio a Hewland Reorganizaban las piezas para que el motor quedara detrás del conductor Los autos corrían sobre viejos aeródromos de la Segunda Guerra Mundial El gran Enzo Ferrari se burló de los británicos y su nuevo rumbo Llamándolos garajistas, obreros de taller Los fabricantes británicos construyeron autos pequeños y livianos Generalmente con motores de otro Construyeron chasis livianos que andaban bien sobre otros circuitos lisos de aeródromo A diferencia de los alemanes e italianos antes de la guerra Y también los franceses que eran mucho más duros y habían corrido en rutas abiertas Entonces desarrollamos un nuevo tipo de auto de carrera Muy adecuado para el rumbo que estaba tomando el automovilismo Y a 20 años del fin de la guerra teníamos una influencia dominante en la Fórmula 1 Los años 60 fueron el apogeo de los garajistas británicos Esa década las escuderías ganaron 8 copas de constructores Era un negocio mucho más informal, por no decir confuso Un negocio más bien de aficionados y uno se las arreglaba bien con poco No era necesario ingresar dos autos, tampoco construirlo uno mismo Si se podía comprar un auto viejo, conseguir un motor y un piloto Se podía participar si se lograba reunir el arancel de ingreso Podría irle bastante bien Uno de los aficionados que se abrió camino en la Fórmula 1 Era un vendedor de autos usados llamado Frank Williams A diferencia de la mayoría de los corredores, no tenía fortuna familiar En 1969 reunió como pudo el dinero para ingresar un único auto en la Fórmula 1 Recuerdo a Frank Williams cuando su oficina era una cabina de teléfonos No tenía suficiente dinero para un teléfono propio Y hacía llamadas y esperaba fuera de la cabina a que le regresaran la llamada Así que Frank conoce el valor del dinero Su primer piloto era un amigo y antiguo compañero de Eton, Pierce Courage Courage finalizó la temporada de 1969 con un respetable octavo lugar en la Copa de Pilotos Pero al año siguiente en el Grand Prix de Holanda ocurrió un desastre Courage chocó, su auto volcó Él estaba atrapado debajo mientras se incendiaba Frank Williams quedó desolado por la pérdida de su amigo Pero nunca abandonó su obsesión Soy un corredor, siempre lo disfruté Es lo único en que pienso Fui piloto, fui mecánico, ahora soy competidor Lo disfruto tanto, es parte de mi vida O mejor dicho, es mi vida Nunca me faltan ganas de seguir adelante Y no imagino de ninguna manera que otra cosa querría hacer de no ser esto Durante las siguientes temporadas Lucharía contratando pilotos de segunda línea para conducir autos de tercera clase Pero a fines de los años 70, la suerte de Frank Williams mejoraría dramáticamente Él sabía que la familia real saudita podría estar interesada en auspiciar una escudería de Fórmula 1 Supo que el segundo hijo del rey, el príncipe Mohammed, estaba en Londres Dejó el auto que corrió ese año en el carril de autobuses frente al hotel donde se hospedaba El príncipe pronto le tomó afecto al abstemio Frank Williams Alvilad, la compañía personal del príncipe, fue auspiciante mayoritario El otro golpe de suerte de Frank Williams fue conocer a un joven ingeniero llamado Patrick Head La preparación técnica de Head complementó perfectamente el vuelo empresarial de Williams Ambos formaron un equipo único No creía que diseñar autos de carrera fuese una actividad con la que pudiese ganarme la vida Creo que tenía idea de que quería trabajar con autos de competencia Pero yo solía imaginarlo como algo en lo que andaría contando las monedas día tras día Y una actividad por un tiempo limitado Y que algún día tendría que conseguirme un empleo de ingeniero Diseñando lavarropas o algo más provechoso para la humanidad Pues hasta que llegó Patrick yo avanzaba torpemente sin mucho éxito Solo un montón de fracasos que alguna gente considera gracioso Incluyéndome a mí Pero ha sido una agradable sociedad, creo yo, también a nivel personal Tenemos algunos intereses en común Y el vínculo fundamental es este deporte La Fórmula 1 Head diseñó el FW-07 El primer Williams exitoso Era sólido, confiable y totalmente pragmático En este momento todos corren más y más rápido Y debemos hacer lo mismo Agregue 10 litros de combustible Hay que correr 7 u 8 vueltas más En 1979, luego de más de 100 intentos Frank Williams ganó su primer Grand Prix No sé en cuántos Grand Prix había participado hasta ese momento Pero me sentí como si, bien, me sentí muy feliz Pero a la vez algo avergonzado por el tiempo que tardé en lograrlo Fue un punto coyuntural en nuestra fortuna La escudería ahora está a años luz del equipo que luchaba por sobrevivir a fines de los años 60 Por esos tiempos, financiaba su pasión vendiendo autopartes usadas Ahora vende espacios publicitarios Hoy, su gente no está en Silverstone para correr ni para clasificar Está ahí para filmar un aviso La Fórmula 1 tiene dos audiencias Una no importa mucho y la otra tiene gran importancia La que no importa mucho es la que asiste a los eventos La que sí tiene importancia es la audiencia televisiva Porque es la que potencia el dinero Y en Fórmula 1 el tema es el dinero Mucho, mucho dinero 350 millones de televidentes ven cada Grand Prix Hay 17 carreras cada año Esta exposición mundial hace del espacio sobre los autos un patrimonio de mucho valor Y Frank Williams sabe cómo vender Quizá para un hombre como Frank Williams Eso es parte de la diversión Negociar es, en cierta forma, otro tipo de competencia Nadie en Fórmula 1 lo supera vendiendo Espacio en los autos Las cubiertas de los brazos de suspensión del Williams Se venden a un auspiciante Él es el único que hace eso Observando los demás deportes Hay gran cantidad de reglas Al estilo de Fórmula 1, si se quiere Sobre el tamaño de los logotipos que pueden colocar sobre las camisas de tenis o los calcetines El Golf es un buen ejemplo No hay manera de colocar un logo más grande que esto Y en la Fórmula 1 Donde hay reglamentos estrictos sobre las características técnicas del auto Cuando se considera lo que pueden hacer los auspiciantes No hay reglamento en absoluto Así hay espacios publicitarios enormes Un aspecto del gerenciamiento de la Fórmula 1 Es el de asegurar que se mantengan esas superficies planas y grandes En la carrocería para publicidad Muchos cínicos dicen que los autos son como son hoy en apariencia Para que haya un hermoso alerón en la cola Y una gran tapa de motor Para que haya mucho espacio Así los anunciantes colocan sus logos y slogans sobre ellos Yo creo que en gran medida tal vez tengan razón Pero no me opongo en absoluto a eso Si genera el dinero que las escuterías necesitan para presentar autos Y para que el deporte sea como lo es hoy Que en mi opinión es muy bueno Adelante El dinero de los auspiciantes ha transformado a la Fórmula 1 Todo comenzó con Colin Chapman Él escandalizó el deporte en 1968 El verde amarillo tradicional de los uniformes de su equipo Lotus Fue reemplazado por el rojo, blanco y dorado de una marca de cigarrillos La tecnología es cara Y debíamos conseguir dinero de nuevas fuentes Más allá de las tradicionales de combustibles, lubricantes y neumáticos Cuyos fabricantes habían sido hasta el momento quienes financiaban la Fórmula 1 El dinero es el denominador común de todo éxito en los negocios Y en este deporte también Los billones del tabaco alimentarían la Fórmula 1 durante las décadas del 70 y el 80 Pero ya se acabó la fiesta Hoy, escenas como esta son historia Las escuderías recientemente se dieron a presiones gubernamentales Y acordaron eliminar toda publicidad de tabaco para el año 2006 Con su previsión habitual Frank Williams se deshizo de su larga costumbre Y eliminó la publicidad de cigarrillos antes de ser obligado a ello Actualmente sólo toma auspiciantes que puedan asistirlo en forma financiera y técnica Igual que todas las escuderías de Fórmula 1 Sus finanzas están sumidas en el mayor de los secretos Pero se cree que la escudería tiene un presupuesto anual de 230 millones de dólares La mitad viene de BMW De esa contribución, 90 millones entran como 50 motores de carrera Y 150 motores reconstruidos Se cree que Hewlett-Packard aporta 36 millones de dólares Incluyendo una supercomputadora alfa de un millón Allianz participa con aproximadamente un millón en seguros Y otros 18 millones en efectivo Mientras que Castrol tal vez contribuya con medio millón en lubricantes Y deposite 8 millones más en la canasta Michelin aporta más de 4 millones en neumáticos Mientras que Petrobras eroga 2 millones de dólares en combustible al año Además de unos 3 millones en efectivo Pero donde se conduce no se bebe La cervecera alemana Feltings es la excepción Ya que no abona apoyo líquido Emite un cheque en el orden de los 6 millones de dólares En el siglo XXI las naciones europeas ya no se declaran la guerra Las guerras de hoy son entre corporaciones multinacionales Y la Fórmula 1 está en el frente de batalla Conseguir los auspiciantes es una batalla vital Pero la verdadera guerra se libra a puertas cerradas Tras el aislamiento del cuartel general de la escudería En la campiña inglesa de Oxfordshire Se encuentra este complejo industrial secreto Aquí trabajan 450 personas Dentro del reducto de Williams Algunos de los mejores ingenieros del mundo Están ocupados gastando casi 250 millones de dólares de auspicio Una escudería de Fórmula 1 gastará tanto dinero como pueda reunir Nunca es suficiente Pero el deporte es tan técnico actualmente Que requiere grandes sumas de dinero Los técnicos trabajan a brazo partido Para mejorar los tiempos de vuelta en tan solo unas centésimas de segundo En este medio Las directivas de la Unión Europea sobre horas de trabajo Se arrojan por la ventana La Fórmula 1 significa trabajo duro Trabajar más duro que tu vecino Significa que Williams trabaje más que Ferrari Para conseguir gente que quiera trabajar Ellos entran solos en el medio Es muy difícil entrenar gente Que desea hacer esto Vienen de circuitos de todo el mundo De categorías menores Y se abren camino hacia la Fórmula 1 No hay tiempo para socializar Se trabaja a fondo de sol a sol Y eso es lo que permite ganar un Grand Prix Ese nivel De compromiso espeluznante e intensidad Es lo que hace a uno mejor que otro en este negocio Son las 6.30 de la mañana Pero este auto ya ha dado varias vueltas al circuito de Oppenheim Preparándose para el Grand Prix de Alemania de la semana próxima Corre sobre un simulador Que funciona con datos grabados Durante una vuelta previa de un Williams en una pista de Alemania Estos datos permiten al ingeniero Someter el auto exactamente a los mismos efectos que experimentará cuando regrese a correr Normalmente colocamos el auto sobre el simulador Durante la semana previa a la carrera Y así el lunes Tendríamos un auto con los datos disponibles para ese circuito Y entonces hacemos un programa de pruebas de dos o tres días En la clandestinidad del laboratorio Los ingenieros pueden modificar los amortiguadores para ajustar la suspensión Es importante optimizar la amortiguación del auto Para reducir el desgaste de neumáticos Y optimizar su aerodinamia Y asegurar que el auto tenga siempre la actitud correcta Para el rendimiento máximo Aerodinamismo Y además darle confianza al conductor en el manejo Lograr esto en Oxfordshire Ahorrará tiempo precioso de prueba durante el fin de semana de la carrera Un simulador cuesta casi un millón de dólares Ninguna escudería de Fórmula 1 puede competir seriamente sin uno de ellos Una escudería exitosa también necesita un Steve Berry Él hace caños de escape Ha hecho solo eso en los últimos 14 años Cada equipo cuesta 18 mil dólares Aquí es donde va el dinero de auspicio Y Steve Berry sabe por qué Todos recuerdan al ganador No recuerdan al que llega segundo o tercero En nuestra compañía Los escapes son catalogados como un componente de clase A Eso significa que si se rompen Es un potencial abandono Entonces hacemos todo lo posible porque no se rompan La mejor manera de hacer que no se rompan Es hacerlos de cromo N Es una aleación de cromo níquel Originalmente desarrollada por Rolls Royce para turbinas de avión Los escapes están diseñados para operar a temperaturas de hasta mil grados Celsius Cuando el motor está regulando Cuando el motor está regulando, están rojos, corriendo a fondo, son traslúcidos El material solo es ligero porque es delgado Es un material terrible para trabajar Siendo tan resistente, si se lo golpea, regresa a su posición de inicio Si se intenta doblarlo, se corta Se vuelve ovalado Se tienen toda clase de problemas Solo trabajando el material Pero, si no tienen mi parte, no podrían correr Las escuderías británicas nunca podrían haber triunfado sin gente como Steve Berry Artesanos que trabajan con materiales e ideas tomadas de la industria de la aviación Han sido la columna vertebral del éxito británico El director técnico Patrick Head arraigó a la escudería Williams en esta cultura garajista Creo que Williams tuvo éxito durante tanto tiempo Porque, básicamente, Frank y Patrick son corredores Son producto del automovilismo Ambos surgieron cuando el automovilismo británico era un asunto bastante primitivo Se ensuciaron las manos Lo conocen desde las raíces Y nunca perdieron su pasión por correr Patrick fue el mejor director técnico de la Fórmula 1 en los últimos 25 años No por poco, sino por una gran diferencia Porque está muy concentrado en la mejor ingeniería Y le duele cuando no es el más veloz Él siente algo físico con su trabajo Williams es una compañía de ingeniería No se llamó ingeniería Williams de Grand Prix por casualidad Lo principal de Williams es la ingeniería Creo que Williams siempre tuvo una conducción basada en la ingeniería Que siempre tuvo a la ingeniería Y la calidad de sus autos como lo máximo Y mientras los ingenieros no presuman de grandes Y se crean lo que no son Creo que está bien El paso de la Fórmula 1 es frenético Los ingenieros de Patrick Head deben mejorar el auto día a día para no quedar atrás Fundamentalmente la Fórmula 1 es investigación y desarrollo No estamos en un negocio de producir decenas o cientos de autos Estamos en la tarea de producir un prototipo Y mejorarlo cada día, cada semana, cada año Cuando un componente ya no es de vanguardia Es considerado obsoleto No hay límite al esfuerzo que puede demandar la manufactura de la pieza más pequeña El resultado es que cada año Los 450 empleados de Williams fabrican tan solo 8 autos En realidad, la escudería no fabrica 8 autos enteros Williams produce la gran mayoría de los componentes Pero BMW provee un motor V10 de 3 litros Las pastillas de freno y los discos los provee Carbon Industry Y los calipers y el embrague vienen de AP Racing Las llantas son de OZ Mientras que el elemento más secreto y más importante viene de Michelin Los neumáticos Las escuderías de Fórmula 1 llegan a extremos insospechados para producir los autos más competitivos Pero este elemento clave está más allá de su control Ni siquiera llegan a colocar los neumáticos en las llantas Las compañías envían a sus propios técnicos a cada carrera La tecnología de un neumático de Fórmula 1 es tan avanzada como cualquier otro componente En una vuelta típica, las ruedas giran hasta 50 veces por segundo En las curvas, pueden sufrir fuerzas laterales de 3.5 G Cuando el piloto frena, desaceleran el auto desde casi 300 a 80 kilómetros por hora en tan solo 2 segundos Quienes saben fabricar un neumático de Fórmula 1 Guardan sus conocimientos celosamente El neumático es en realidad número 1 Un mejor juego de neumáticos puede producir una ventaja de 2 segundos Que significan años luz en Fórmula 1 Cuando están luchando por ganar una décima de segundo con un motor más potente o mejor aerodinamia Los neumáticos son tan importantes porque son la parte del auto que toca el suelo Son totalmente responsables por la transferencia de toda la tecnología del auto Son lo que hace que la potencia o la capacidad de freno tengan efecto Los neumáticos pueden determinar la estrategia de carrera de la escudería El neumático debe durar al menos un tercio de la carrera en una estrategia de dos paradas La mitad de la carrera si la estrategia es de una parada Entonces lo que los fabricantes de cubiertas de Fórmula 1 luchan por obtener Es el neumático de la mayor adherencia y vida más larga Y ambas son incompatibles Entonces deben lograr la mejor combinación posible El neumático con mayor adherencia es completamente liso Da la mayor adherencia posible porque tiene la máxima superficie de caucho en contacto con la pista Está prohibido Las trillas de los neumáticos de lluvia dispersan agua Pero no cumplen función alguna en tiempo seco Hoy que los neumáticos lisos están prohibidos La llanta debe tener cuatro surcos Reduciendo el contacto de la goma con el suelo Los neumáticos trabajan mejor a unos 100 grados Celsius Temperatura de una pizza recién quitada del horno Los calentadores de neumáticos retirados a último momento Los mantienen calientes y pegajosos Los neumáticos son mencionados a menudo como el arte negro de la Fórmula 1 Sea con tiempo seco o lluvioso Su importancia no puede ser soslayada En lo que respecta a Frank Williams Tener los neumáticos adecuados es tan importante como contratar un piloto estrella Conductores Ellos son uno de los cuatro pilares del rendimiento de un auto de carrera Está la potencia, la aerodinamia de la carrocería en particular El piloto y el neumático Él es 25% del total por decirlo así Es muy importante y además lo que él cobra Enfatiza eso Los conductores para Williams son empleados Muy bien pagos y talentosos Pero están allí en última instancia para cumplir con un trabajo Y si no lo cumplen no la pasan bien Y con razón Los pilotos de competencia son chicos grandes Saben en lo que se meten Y si llegan a Williams no deben esperar Que el auto les dé un sistema de apoyo psicológico Porque no lo obtendrán Los pilotos no siempre gustan de esta actitud Más de una vez Williams dejó ir a pilotos campeones Cuando sus exigencias monetarias se tornaron excesivas En un deporte que se destaca por sus altísimos sueldos y grandes egos No hay nada como un paso por Williams para bajar a un piloto a la tierra Williams, Patrick Head y Frank Williams Si contratasen a Michael Schumacher Lo contratarían como piloto de carrera Y no querrían que venga Michael a decir Creo que deberíamos tener este ingeniero y aquel mecánico Y no trabajaría con este hombre Y dirían Michael vete Nosotros haremos el trabajo Te veremos en la próxima sesión de prueba Relación difícil Son muy bien pagos Grandes deportistas Y campeones Muchos de ellos Les exigimos la casi perfección A veces un poco despiadadamente Quizás eso sea un error o un acierto Frank Williams es un piloto frustrado Y lo hubiera admitido hace unos 20 años El hecho de que tiene esa competitividad innata Le da impulso hasta el día de hoy Y es el conductor de conductores Las ambiciones frustradas de Frank Williams Casi le cuestan la vida En marzo de 1986 Asistió a una sesión de pruebas En el circuito de Paul Ricard En el sur de Francia Luego Partió en su auto alquilado Hacia el aeropuerto de Niza Condujo demasiado rápido El auto voló Cayendo de trompa en un campo Dando una vuelta completa Y quedando con las ruedas hacia arriba Tristemente El primer El primer impacto Cuando cayó Lo recibió Frank Más de su lado que del mío Y el techo se hundió Dándole un fuerte golpe Sobre la parte superior de su cráneo Y desplazando su cuarta y quinta vértebra Que aplastaron su médula Y ambos teníamos el cinturón Ninguno tenía otra herida Yo no tenía más heridas Aparte de unos magullones Y él no tenía otras heridas Ningún otro hueso fracturado Ningún otro Fue solo ese impacto directo Sobre la cabeza Con el auto invertido Finalmente creo que llegó Una ambulancia a los cincuenta minutos Pero fueron cincuenta minutos De estar con Frank Y yo allí Él muy lógico Y hablando con mucha calma Sin entrar en pánico En ningún momento Hablando de cosas Que quería que se hicieran Y una cosa Y otra Y era Típico de una persona De Fórmula 1 En una crisis Era muy calmo Muy lógico Frank Williams casi muere No en un auto de carrera Sino en uno alquilado Le dieron la extrema unción Al costado del camino Sobrevivió Pero quedó paralizado De por vida Creo que Yo era aún bastante joven Y quizás Frank también Y nosotros pensábamos Que éramos indestructibles Como piensa uno Cuando es joven No éramos jóvenes Pero ciertamente Bastante más jóvenes Y la idea De no ver a Frank Corriendo con sus cortos Deportivos Siendo Una fuerza dominante Dentro del equipo Nunca se me había ocurrido Creo que sentimos Que era muy importante Mantener A Williams Lejos del colapso Creo que por nuestro Propio orgullo Ese año Queríamos mantener El espectáculo Sobre ruedas Y que podíamos hacer Un muy buen trabajo Y así ganamos Nueve carreras Ese año Creo Ganamos la copa De constructores Muy fácilmente Pero queríamos demostrar Que Williams Era mucho más fuerte Que la presencia De un solo hombre Aunque ese hombre Personificase La personalidad Y el estilo De la escudería Un año después De la rotura De su cuello Frank Williams Regresó al trabajo En 1987 Su primera temporada De regreso Su escudería Ganó la copa De constructores Y la copa De conductores Frank Williams Es la fórmula uno En muchos aspectos No vive de éxitos pasados Mañana es lo más importante De su vida Y siempre lo ha sido Y luego la carrera siguiente Está totalmente comprometido El año en que Frank Williams Retornó Después de su accidente Algo más sucedió Que a largo plazo Tendría un impacto Aún mayor En la fórmula uno Bernie Ecclestone Otro vendedor De autos usados Y amigo de Frank Williams Fue vicepresidente A cargo de asuntos promocionales De la entidad Rectora del deporte La FIA Pronto se convertiría En el hombre más poderoso En la historia De la fórmula uno Y uno de los más ricos De Gran Bretaña La fórmula uno Es una batalla Sin fin Por la supremacía Las escuderías Compiten por obtener El mayor auspicio La mejor tecnología El máximo puntaje posible Y sin embargo Están vinculadas entre sí Y por intereses en común Su guerra De fino mercadeo Hizo muy rica A mucha gente Hay más millonarios Por metro cuadrado En un box De fórmula uno Que en cualquier otra parte Del mundo No es fácil Tomarla por asalto Básicamente Ha sido La misma gente En la dirección Durante los últimos Veinte o veinticinco años Tienen un sistema Y tienen un pastel Y ese pastel Está dividido En porciones Y hacen lo imposible Porque esas porciones No sean más pequeñas Y que ese pastel Se mantenga Tan grande Y tan rico Como sea posible No es una democracia Es una comunidad Pero no una democracia Y la persona Que maneja El deporte Es Bernie La fórmula uno Es manejada Por uno de los Vendedores más grandes Del mundo Bernie Ecclestone Quien comenzó Vendiendo autos Y motos usadas Y se convirtió En un hombre Fabulosamente rico Tal vez Mucha gente Se sienta intimidada Por Bernie No hay duda de eso Y creo que es así Como llegó A ser lo que es Poco después De haber comprado La escudería Brabham En 1971 Bernie Ecclestone Fue secretario De la asociación De constructores De fórmula uno Conocida como FOCA La organización Había sido fundada Para representar A los garajistas Británicos Ecclestone Unió a las escuderías Contra el poder De negociación De las escuderías Continentales Es un hombre De gran visión Y cuando llegó A la fórmula uno Comprando la escudería Brabham En 1971 Se dio cuenta De que No era que estaba Mal dirigida No tenía dirección Pero tiene ahora El control total Ha sido tan exitoso Porque Es muy exigente Se puede criticar Su deseo De control total Nos guste o no Sea bueno O malo Parece funcionar Y yo creo que Continuará así Por mucho tiempo Por supuesto Que ha tenido Su rédito Y más Por ese logro Se ha vuelto Super rico Como solo una especie De monopolista Puede hacerlo Que es lo que ha sido Pero Comprendió muy temprano Que para que Obtengan las escuderías Su dinero Debían actuar En unidad En 1978 Llegó a ser Autoridad máxima De FOCA Tres años después Luego de una dura guerra Con la regente FIA Ganó el derecho A negociar Contratos televisivos Acentuó su control Sobre el deporte En 1987 Cuando accedió A la vicepresidencia De la FIA Recientemente Se aseguró Los derechos comerciales De la Fórmula 1 Por los próximos 100 años Comparte las ganancias Con los directores De escudería Exactamente Cómo se reparte El pastel Es un gran secreto El genio empresarial De Bernie Ecclestone Ha atraído A las compañías Más poderosas Del mundo A su carrusel De dinero Publicidad Y super tecnología Habiendo tenido éxito En convertir A la Fórmula 1 En un producto Realmente global Pudo hacer peligrar La cultura garajista Británica Que se propuso Proteger Nada es para siempre Y yo creo Que ya se puede Vislumbrar Que el dominio Británico Que en un tiempo Fue abrumador Comienza a erosionarse Lo que sucedió Es que los grandes Fabricantes de autos Han accedido A la Fórmula 1 De gran manera BMW Es uno de los más grandes El gigante De Bavaria Se alió con Williams En 1998 Su compromiso De cinco años Con la Fórmula 1 Le demanda Una erogación De casi mil millones De dólares Con ese nivel De inversión Lo más probable Es que BMW Quiera imitar A su rival Mercedes Comprando acciones Permanentes En una de las mejores Escuderías De Fórmula 1 El centro El centro de gravedad Ya no está En Gran Bretaña Como solía ser Y el dinero Que proviene De las grandes Fábricas Está en cierto sentido Arrastrándolo Lentamente Hacia otros Lugares Francia Alemania Japón No es una situación Natural La posición Que ocupan Los automóviles Producidos En Inglaterra Y yo diría Que están fuertemente Amenazados En este momento Nadie debería Estar tan tranquilo Pensando que la Fórmula 1 Existe solo en Inglaterra Y que nosotros Somos los mejores Creo que Deberíamos Reflexionar Sobre El periodo Entre 1960 Y digamos 2000 Que ha sido Excepcional En donde Esta Pequeña parte De Gran Bretaña Fue Responsable Del 90% De Los autos De carrera Y eso Ahora está Decreciendo Esa época Se terminó Y el dominio Se traslada A otros lugares Que tan rápidamente Y demás Pues Quien sabe Quedará Para la especulación Una reculación Red jury La reculación Gracias.